Música Reynosa, Tamaulipas, alrededor de las dos horas se originó una fuerte persecución y balacera cuando elementos de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas realizaban un recorrido de vigilancia por el fraccionamiento Hacienda Las Fuentes Sector. Cuatro, cuando fueron atacados a balazos por sujetos armados a bordo de una camioneta, estos repelieron la agresión e inicio el violento evento mismo, que se extendió hacia la colonia Jesús Vega. Fue a la altura de las calles lateral del Canal Rode y Quintana Roo, de la colonia Rancho Grande donde los sujetos desconocidos descendieron de la unidad y se dieron a la fuga entre unas propiedades cercanas. La camioneta en la que circulaban los pistoleros es una Chevrolet, tipo Tajoé, color blanco misma que dejaron abandonada para escapar. Los efectivos revisaron casas cercanas de donde ocurrieron los hechos, foto. El mañana los efectivos de inmediato revisaron la unidad abandonada y encontraron a una persona que dijo que estaba privada de su libertad a bordo de la camioneta. Tras este hallazgo entraron a casas cercanas y lograron ubicar a dos sujetos más quienes manifestaron que iban secuestrados a bordo de la misma camioneta y que corrieron para ponerse a salvo debido al tiroteo. Los plagiados estaban sin playera y descalzos. El mañana al lugar de los hechos acudieron policías ministeriales, militares y elementos de la Policía Federal, así como paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil quienes atendieron a los liberados. Los hechos presentaban lesiones después fueron trasladados a un nosocomio de la ciudad donde estarán bajo custodia. Esta nota incluye información de el mañana en esta nota, Reynosa Plagiados Balacera Tamaulipas.